Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo un vídeo rápido y sencillo para explicarles cómo conseguir todos los personajes de Kimetsu no Yaiba, porque yo llevo jugando este juego desde el principio, desde que salió, y no es tan fácil, no me parece tan intuitivo, el juego es buenísimo, pero este aspecto es un poco extraño. Vamos a ver la cantidad de personajes que hay, quizás muchos de ustedes se hayan preguntado, esto lo digo porque yo mismo he buscado información sobre esto y en internet no hay ninguna guía, no hay nada explicado, y es un poco engorroso, entonces voy a hacer esta guía para que todos lo entendamos. Estos son los personajes, yo como ven los tengo todos, todos hasta el día de hoy, de vez en cuando van saliendo paquetes nuevos. Puede que ustedes, si tienen este juego, se hayan visto con que aquí hay casillas tapadas, muchos personajes ocultos porque todavía no los han desbloqueado. ¿Cómo se desbloquean? Pues bien, hay varias maneras. La primera manera, venimos aquí a Recompensas y van a ver que hay unos paneles. Estos paneles, puede que, si están empezando en el juego, los tengan tapados, todo oculto como así, miren, así. Yo esto, por ejemplo, lo tengo sin desbloquear porque acaba de salir en el último DLC. Entonces, esto tendría que estar todo tapado. Aquí hay personajes, ¿vale? Esto es, con puntos Kimetsu se puede comprar personajes. ¿Cómo se consiguen los puntos Kimetsu? Pues aquí mismo te aparece una lista de pequeñas recompensas. Te dan 100 puntos por jugar una partida. Del modo batalla, 20 veces o más. Yo llevo 15 de 20. Si lucho 5 veces más, me darán 100 puntos. Y así, pues, una lista de tareas que puedes ir completando y consiguiendo puntos. Ojo, ya hay algunas que dan mucho más, ¿eh? 4.000, 10.000, jugando partidas clasificatorias. Y si vamos a la parte de abajo, entiendo que habrá alguno más. O 10.000 es lo máximo que notan. 10.000 no está mal, porque, como ven, bueno, aquí lo tengo ya... Yo los tengo todos desbloqueados y no recuerdo cuánto costaba, pero bueno. Si no quieren hacer peleas y lo que les gusta es la historia, también hay muchas recompensas que se van a ir desbloqueando cuando se pasen el juego. Entonces, mi consejo es que se pasen este modo historia primero. Que se pasen todos estos pequeños apartados, porque aquí te dan bastantes puntos Kimetsu. Yo me pasé el juego entero y luego ya tenía puntos suficientes para comprar prácticamente todos los gratis. Malas noticias a partir de ahora. O sea, hay algunos personajes que son de pago, ¿vale? Y esos, dentro del juego, no hay forma de sacarlos. Ustedes van a estar aquí, van a ver cosas bloqueadas, van a ir a las recompensas y no van a ver nada. Por ejemplo, estos son de pago, ¿vale? Esta y este, si no me equivoco, son de pago. Los últimos que se incluyeron son de pago, ¿vale? ¿Qué puedes hacer para comprarlos? Si quieres tenerlos, pues tienes que venir aquí a la Playstation Store y aquí te sale, ¿vale? Y tienes que descargarlos uno a uno. No tiene mucho sentido, lo sé. Pero bueno, estas son las cosas que se venden. Si tú compras este, este, perdón, el pase de temporada o el pase de personajes, te puedes descargar todos los personajes que vayan saliendo, ¿vale? Yo tengo a Tengen Usui, a Netsuko, adulta. Tenemos a Tanjiro, Zenitsu y Inosuke del instituto, que tienen ese aspecto así medio raro. Tenemos a Daki, ¿vale? Y a Yutaro, que acaban de salir. Estos dos yo ni siquiera los he probado, los acabo de descargar. Una vez los compras o los descargas, que no mismo, porque si yo, por ejemplo, tengo el pase de temporada como yo lo tengo, cuando me meto al juego, los personajes no están disponibles. No tiene sentido, lo sé. Es raro, por eso hago ese vídeo. Porque tú tienes el pase de temporada, entras a la partida y lo ves bloqueado. Y en las recompensas no aparecen estos nuevos personajes. ¿Qué tienes que hacer? Venir a la Playstation Store, darle aquí a descargar, aunque ya lo hayas comprado. Como son independientes, no se te han descargado los complementos. Entonces, vienes aquí, lo descargas y eso sí, ya vienes aquí y te aparecen disponibles para jugar en el modo batalla, modo partida local, partida en línea o lo que quieran. ¿Vale, gente? El vídeo de hoy era cortito, simplemente para eso, por si a alguien más le surgió la duda de cómo desbloquear todos los personajes. Repito, hay unos gratis, que son estos de aquí. Les recomiendo pasar el modo historia para conseguir los puntos. Luego tienes las partidas en batallas locales o online para conseguir más puntos. Y luego tienes personajes de pago, que se pueden comprar de forma individual o, si quieres comprarlos todos, si tu intención es tenerlos todos, pues te vale la pena el pase de temporada, el pase de personajes para poderlos desbloquear todos. ¿Vale? Gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado y hasta la próxima.